La oportunidad que nos dan para dar este mensaje a la gente y bueno, su presencia es muy importante para nosotros. Agradezco al equipo de trabajo que está presente en este momento porque ellos son parte fundamental de esta plataforma, son parte esencial y lo que viene, viene más importante. Bueno, pues vamos iniciando con este mensaje, quiero comentar que Guanajuato es un estado muy peculiar donde su gente se ha destacado por tener iniciativa de crear y transformar. Nuestro estado cada vez se está consolidando como una entidad fuerte y dinámica dotada de emprendedores ambientales, culturales, empresariales, educativos y sociales. En este tenor debemos aprovechar las oportunidades y las fortalezas para seguir transformando Guanajuato en todos los flancos. Precisamente, hablando de los emprendedores sociales, cabe destacar que desde el año 2015 han surgido esas inquietudes en las y los ciudadanos guanajuatenses por trabajar en el servicio público sin pertenecer a un partido político. El ejemplo claro de 2015 fue el triunfo de Beto Méndez en Comfort, quien ha tenido un desempeño municipal honroso para los comunforenses. Recientemente, el proceso electoral 2017-2018 nos dejó un gran sabor de boca, pues hubo una participación de 22 candidatos a los municipios del estado de Guanajuato en 17 y una participación de dos candidatos a las diputaciones locales. Además, es la muestra que hubo una participación mayor de precandidatos que por razones de requisitos no pudieron estar en la boleta en este proceso electoral y a quienes enviamos a ellos nuestro reconocimiento. ¿Qué significa esta participación de candidatos independientes en el estado? Un mensaje claro. Los guanajuatenses queremos hacer política independiente, sin ataduras a grupos que controlan o que hacen negocios por debajo de la mesa. Guanajuato quiere hacer política o queremos hacer política con la principal herramienta del político, llegar a consensos sin tener compromisos políticos en detrimento de la población. Estamos cansados de leer por años los mismos nombres en las boletas. Estamos cansados de ver cómo el berrinche de algunos desemboca en cambiarse de partido político como si fuera cambiarse de camiseta. Estamos cansados de que la política en Guanajuato se esté desprestigiando a mano de unos cuantos que quieren ostentar el poder a como dé lugar. En Guanajuato, caro nos está saliendo el llamado voto masivo, el voto duro, el voto en cascada, que no es otra cosa más que una práctica obsoleta heredada de la política del siglo XX. Hoy queremos trabajar por un voto consciente, por el voto reflexivo y diferido. Queremos trabajar arduamente para ofrecer a las y los guanajuatenses nuevos nombres, nuevos perfiles y nuevas plataformas políticas que sean dinámicas y que se adecúen a las necesidades de cada municipio.